Hola, yo soy Cristina y este es el proceso de lo que fue mi escultura para diseño de personajes 2. La primera etapa fue armar la estructura. Tuve que usar el tipo de alambre más grueso que podíamos usar por el tipo de pose y la criatura que yo quería hacer. También trabajé lo que fueron rellenos que básicamente son la cabeza y el aluminio que tienen las alas. Luego siguió la etapa de macromodelado donde lo que había que hacer eran las figuras básicas bloqueadas. Cuando eso estuvo listo seguimos con el micromodelado que es la parte de las figuras más pequeñitas como lo fue todo lo que es el pico, los ojos, las alas más detalladas, la separación que ella tiene, por decirlo así, en la panza y las patas. Aquí lo que estaba haciendo era refinándolo un toque porque sentí que tenía demasiada más plasticina de lo necesario. Luego empecé a pensar un poco más también en el escenario, en lo que iban a ser los props que iban a acompañar a mi personaje. Aquí lo que están viendo es lo que fue el primero de varios intentos que hice para las plumas. Esas no me sirvieron porque no tenían alambre, entonces se caían. Lo intenté poniéndole cedazo, pero no me estaba gustando el resultado, entonces nada más me puse a hacer el bloqueo de lo que iban a ser las plumas principales de las alas. Empecé a trabajar también el bloqueo de las plumas de la cabeza que cada una de ellas tiene un alambre. Y aquí también fue cuando me di cuenta de que estaba teniendo un problema estructural muy grande y era que el peso de las alas y la cabeza me estaba haciendo que se quebrara la plasticina en la zona de la panza. Entonces tuve que abrirlo, meterle dos tornillos, pegarlos con pulexilina, amarrarlos con alambre y otra vez volver a poner la plasticina. Bueno, aquí yo pensé que ya todos mis problemas estaban solucionados, ¿verdad? Entonces empecé a trabajar las texturas. Las escamas son hechas una por una a mano con una herramienta que yo medio inventé ahí. Y... Y de ahí toda esta parte soy yo pegando un montón de escamas. Luego me di cuenta de que era mejor hacer todas las escamas que pudiera y luego nada más ir a pegarlas, que definitivamente era como la parte que más tomaba tiempo el hacerlas, digamos. Y aquí se puede ver que mi problema de que se rompía la panza no se solucionó. Nada más se corrió un poquito para arriba. Esas escamas de las alas las quité más adelante en la vida, por cierto. Y aquí se puede ver que sí, otra vez me tocó volver a abrirlo y meterle un montón de alambre. Y ahora todos los próximos segundos nada más soy yo pegando un montón de escamas. Fue un proceso demasiado largo. Fueron demasiadas horas de trabajo. No les puedo explicar, pero yo creo que valió muchísimo la pena. Y cuando por fin estuvo lista la parte de las escamas, empecé a trabajar la segunda textura más grande que tenía mi personaje, que era la parte de las plumas. También hice muchísimas plumas, pero de fijo no fue tan tardado ni tedioso como lo fueron las escamas. Y aquí variaba más el tamaño y así. Lo que es la textura de la panza y las patas es bastante más sutil porque yo quería que fuera como un descanso visual, ya que las plumas y las alas ya son bastante pesadas. En lo que era la parte de arriba de las alas, yo tenía planeado que estuviera lleno de escamas. Y de hecho si lo recuerdan en el video, antes eran así. Pero luego no me gustaron y decidí cambiarlo por plumas, pero más pequeñitas. Y listo, este sería el proceso de mi escultura. Fue un reto súper grande la verdad, pero sí siento que aprendimos mucho y estoy demasiado satisfecha con el resultado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!